hola amigos en este tutorial vamos a ver cómo clonar un repositorio privado en este caso yo soy el que voy a encargar de hacer un proyecto y un cliente lo va a estar clonando bueno va a estar constantemente obteniendo las últimas actualizaciones en su máquina pero para que él pueda clonarlo va a necesitar de un token y obviamente del nombre del repositorio bien para hacer esto primero necesitamos obviamente crear el repositorio yo ya lo he creado simplemente cree un nuevo repositorio y pónganle en la opción de privado y aquí está el repositorio privado fíjense es este simplemente le he subido un archivo ahí está una imagen jpg bien lo que vamos a hacer ahora es para que él pueda acceder u otros puedan o yo mismo desde mi máquina clonarlo es este bien generar un token de acceso nos vamos a settings aquí en la parte de developer settings vamos a personal access tokens y generamos un nuevo token si no tenemos ok y si existe uno pues y no no saben en qué momento lo que no lo eliminan y generan un nuevo toque simplemente es un solo toque para para todos los proyectos si han usado una aplicación como jihad das de esto interna gráfica de hija entonces ahí seguro hay un toque creado ya porque él necesita un toque para estar constantemente subir cómics en fin aquí le ponemos un nombre ok acceso a red privados y la expresión recomienda que sean que no expire lo que si expiré pero en equis días ustedes les pueden poner una expiración para no recomendado yo le voy a poner aquí que no expire no es recomendado pero yo le pongo que no expire ok ustedes si usted le ponen ahí que expire en 60 o 90 días o en fin vamos a buscar que expire 60 días luego de 60 días pues ya no podrán clonar nada entonces aquí los permisos a seleccionar son estos todos estos de acceder a comis a de deploys a públicos a revisos públicos a invitaciones leer y escribir eventos de seguridad el resto no lo necesitamos ok generamos el toque ya está este es el toque ok y lo copian y lo guardan en un lugar seguro lo voy a poner aquí y lo que vamos a hacer en la máquina del cliente que va a aclarar esto de utilizar esta url le vamos a dar esta url fíjense acá la voy a construir url bien es esta va a tener que poner bueno obviamente tenéis instalado aquí y va a tener aquí para aquí el toque y le dejamos x john o out roba y hija puntocom el usuario nuestro usuario vamos a ver acá mi usuario es alcarazón labs aquí está fíjense alcarazón labs este es el usuario aquí lo reemplazamos y estamos con el nombre del repositorio entonces voy a repositorios y voy a copiar el nombre del repositorio en este caso se llama privé repos se van a la url copian ahí está libre repos o bien lo copia van aquí vamos acá bien y después por reales se la vamos a dar al cliente yo te lo voy a enviar por whatsapp a esta máquina que tiene es una máquina o punto ok el aurel del repositorio que va a clonar ahí está el todo el usuario y el nombre del repositorio en lo que va a ser ahora pues abrir el terminal o bien desde windows abrir y clonar pero tiene que hacer una carpeta obviamente donde clonar el repositorio en este caso lo va a clonar dentro de sus documentos de repente llamado y para captar o está todo esto está burrell esos comandos y obviamente tiene que tener instalado porque vea que existe aquí instalado está en esto vamos a entrar y ya se clonó voy a hacer el S y fíjese que aquí está la carpeta private repo ahora voy a eliminarla intencionalmente y voy a modificar el token voy a ir a documentos projects lo voy a eliminar fíjense que ahora metí un archivo elimino el repositorio clonado y lo que voy a hacer ahora es para que vean que el acceso funciona es cambiar un número del token por ejemplo aquí le voy a modificar el 7 y voy a poner un 9 y voy a intentar clonarlo y fíjense que dice y le dice que es un username inválido o la contraseña inválida falló la autenticación hacemos lo correcto y clonamos el repositorio ya está vamos al repositorio ahí está ahí está el único archivo que existe ahora yo soy el dueño voy a subir un nuevo archivo acá está si subo un nuevo archivo voy a elegir no sé cualquier cosa este de aquí es una imagen es un repositorio de imágenes con mi igual ya se está subiendo ahora para que el cliente obtenga la última utilización del repositorio tiene que escribir él tiene que poner un bueno primero brand y brand que solamente en la rama la rama main se va a ser y el pool o ni me y ahí se estaría obteniendo lo último el repositorio entonces hacemos ese paso fíjense que ahí está el nuevo archivo agregado al repositorio de esa manera yo como desarrollador voy a estar acá en windows o en una máquina en linux haciendo cómic subiendo subiendo actualizaciones al repositorio y el cliente lo único que va a hacer es hacer esto un origen nombre de la branch no haciendo eso realmente se obtiene el último y ya está y bien amigos esto es todo espero que hayan entendido cómo se hace esto y bueno lo implementen en sus proyectos si desean que alguien descargue sus repositorios privados utilizando un token de acceso yo me despido adiós chao